En Chiapas se vive una situación de violencia que no tiene nada que ver con grupos paramilitares ni con autodefensas, tal como las hemos conocido a nivel nacional. Sin embargo, sigue habiendo desplazados. Al día de hoy, el Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, ha documentado más de 4.000 familias desplazadas que han dejado prácticamente todo, su hogar, su trabajo, sus animalitos, los sembradíos. Hay testimonios de personas que huyen a ciudades de la frontera norte, como Tijuana o Ciudad Juárez. Incluso gente que, teniendo familiares en Estados Unidos, se han visto en la necesidad de cruzar la frontera. Y los menos afortunados se han establecido en regiones montañosas de la Sierra de Chiapas, escondiéndose, o en Tuxtla Gutiérrez y otras localidades como Comitán, San Cristóbal de las Casas. En lugares como Tila, aunque haya llegado la Guardia Nacional, ahora se ven convertidos en pueblos fantasma. Y claro, había que salir por piernas, ya que las dos células criminales que se disputan en la región hacen reclutamiento forzado hasta de jóvenes menores. Los pobladores han hablado con muchos de quienes tenemos espacios informativos para enviar noticias a sus familiares, pero sobre todo para pedir que autoridades intervengan, como por ejemplo el ejército. Y las imágenes son sobrecogedoras. Mostraban a pobladores tratando de apagar el fuego en sus casas. O cuando un helicóptero sobrevoló la zona, se pudo ver a un niño ondeando una bandera blanca en una azotea. Chiapas es un paso para droga inmigrantes, aparte de la riqueza natural y mineral de la región. Y aunque no lo crean, también hay pobladores que apoyan a uno u otro cártel. El único que piensa que México sería más rico sin Chiapas es Cuadri, ¿verdad? El sureste ha sido tan poco entendido debido a que nos cuesta mucho trabajo no mirar desde nuestra perspectiva ladina, citadina y occidental. Y creemos tener la razón y la fórmula exacta para que esas comunidades sean felices. ¡Hijo, cuánta soberbia! Platicando con Edith Matías Juan, integrante del Grupo Coordinador de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas, me explica de la intención de una misiva entregada a la doctora Sheinbaum. En ella, unas 500 mujeres de pueblos originarios solicitan no recibir un trato asistencialista, sino que se trabaje mano a mano, hombro con hombro, incluyendo a las mujeres de las comunidades y compartir conocimientos de ida y vuelta. Porque una sola de las partes no tiene forzosamente la verdad absoluta. Y por último, un productor aguacatero en Michoacán me contó que tiene detenidas 70 toneladas. Porque hicieron su berrinche un par de inspectores latinos, hermanos, pero que trabajan al servicio del Estado norteamericano. Y pues les tocó detenerse en la carretera por un bloqueo vecinal. Dicen los que estuvieron presentes que ese par llegó acá muy déxpota, queriendo pasar. Y un manifestante me los cacheteó. Uy, pues ahora a ver cuándo levantan el veto del aguacate y mango allá en Michoacán. Ay, Dios.